Parte importante de este proyecto es que vamos a ser pioneros en este ambicioso proyecto. Este surge en su momento con el concepto de ciclovías, el concepto básico de ciclovías, que gracias a la visión también del propio Posevi, de Roy Rojas, en lo que es su director de proyectos, evolucionamos a este concepto más amplio que tiene que ver con movilidad segura y sostenible, en donde se intervienen, ya se incorporan todos los actores que transitamos por una vía pública. Seremos el primer cantón a nivel nacional en este tipo de concepto. Esto es producto también de en su momento algunos elementos, algunos hechos que han hecho, principalmente sobre nuestra ruta 2 interamericana, que así pudiese ser implementado.